Apegado al derecho internacional, al interés nacional de los Estados Unidos y de Cuba, al interés de los ciudadanos estadounidenses, y podría tomar medidas de levantamiento o flexibilización del bloqueo en decenas de áreas utilizando las facultades ejecutivas. Es lo que la moral, es lo que la decencia, y es incluso lo que el interés nacional o la política y el derecho internacional demandarían. El ofrecimiento de la donación de 100 trajes de bomberos, que no medimos por su magnitud económica, sino por ser un acto de naturaleza humanitaria que agradecemos. ¡Gracias!